Gracias René por estar con nosotros, ya estamos en Cochela, un gusto en esta cobertura especial de Viva Nicaragua Canal 13. ¿Qué se hizo en este primer día de entrenamiento aquí ya en el gimnasio, previo a esta gran pelea? Bueno ya la cuestión de la preparación, fuerza ya pasó, ahorita lo que estamos haciendo es mantenimiento y controlar el peso, salimos a una libra del peso y ya estamos pues contentos y agradecidos con Dios por lo que ya la fecha se está acercando. En este momento van a ver ustedes esta imagen, 131 libras en el primer chequeo, significa que en las semanas vas a llegar muy bien. ¿Qué significa esto para ti? No, pues contento y agradecido con Dios porque nos ha permitido hacer un buen campamento y se lo hemos puesto en la mano de Dios, ¿verdad? Y ese día nosotros queremos llevarnos esa alegría de gritarlo, ¿verdad? A todo el público presente, a todo el pueblo de Nicaragua, que la honra y la gloria es de Dios, ¿verdad? Yo creo que Dios es el que nos ha puesto en este momento, en esa fecha histórica para todos los nicaragüenses, Dios quiso así y nosotros queremos aprovecharla.